Yo soy Ari Klusener, soy el presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones. Misiones es una provincia que está en el noreste argentino, la última provincia arriba, que limita con Brasil y con Paraguay. En Misiones hay alrededor de 12.000 cultivadores de tabaco. Primero, cultivamos específicamente tabaco burley y algo de criollo misionero. Del tabaco viven, del 1.200.000 habitantes que tiene Misiones, del tabaco en forma directa e indirecta viven Misiones más de 120.000 o 130.000 personas. Es un cultivo sumamente interesante y creo que distintos lugares de Misiones sin tabaco estarían completamente desprotegidas, ya que se cultivan áreas con algún declive y donde los productores no tienen otra alternativa, no se puede hacer cultivos en gran escala, en el caso de maíz o soja o alguna otra producción, sino que son parcelas muy chiquititas, como lo dije antes, alrededor de entre 10 y 25 hectáreas. Si la OMS avanza con las restricciones del artículo 17 y 18, seguramente Misiones va a ser una de las afectadas, donde los productores no tienen alternativas debido a las pequeñas parcelas de tierra que tienen. Y sería una picardía que provincias periféricas o países periféricos, como muchos de los que integran el Lidia, tengan que dejar de cultivar tabaco para que por ahí grandes potencias absorban esa producción y no se beneficie, se beneficie muy poca gente, con el mismo problema de los fumadores, que según la OMS es un problema, y que productores chiquititos, que viven en parcelas muy chiquititas, pasen a ingresar las villas de emergencia de los distintos pueblos. Y que seguramente al Estado de cualquier país le va a costar mucho más caro que sostener al productor en el campo para que ese productor siga cultivando el tabaco de la manera que está haciendo.